La zorra y las uvas Cuenta la fábula que hace muchos años vivía una zorra que un día se sintió muy agobiada. Se había pasado horas y horas de aquí para allá intentando cazar algo para poder comer. Desgraciadamente la jornada no se le había dado demasiado bien. Por mucho que vigiló tras los árboles, merodeó por el campo y escuchó con atención cada ruido que surgía de entre la hierba, no logró olfatear ninguna presa para llevarse a la boca. Llegó un momento en que estaba harta y sobrepasada por la desesperación tenía mucha hambre y una sed tremenda porque además era un día de bastante calor. Deámbuló por todos lados hasta que al fin la suerte se puso de su lado. Colgado de una vid, distinguió un racimo de grandes y apetitosas uvas. A la zorra se le hizo la boca agua. ¡Qué dulces y jugosas parecían! Pero había un problema, el racimo estaba tan tan alto que la única manera de alcanzarlo era dando un gran brinco. Cogió impulso y apretando las mandíbulas saltó estirando su cuerpo lo más que pudo. No hubo suerte, tenía que concentrarse para dar un salto mucho mayor. Se agachó y tensó sus músculos al máximo para volver a intentarlo con más ímpetu. ¡Pero fue imposible! No consiguió llegar hasta él. La zorra empezaba a enfadarse. Esas uvas maduras tenían que ser suyas. Por mucho que saltó, de ninguna manera consiguió engancharlas con sus patas. Su rabia era enorme. Frustrada, llegó un momento en que comprendió que no podía hacer nada. Se trataba de una misión imposible y por allí no había nadie que pudiera echarle una mano. La única opción era rendirse. Su pelaje se había llenado de polvo y ramitas, de tanto caerse al suelo. Así que se sacudió bien y se dijo a sí misma, Bah, me da igual. Total, ¿para qué quiero esas uvas? Seguro que están verdes y duras como piedras. Que se las coma otro. Y se fue, orgullosa la zorra, con el cuello muy alto y creyéndose muy digna, se alejó en busca de otro lugar donde encontrar alimentos y agua para saciar su sed. De esto aprendemos que si algo es inalcanzable para ti o no te ves capaz de conseguirlo, no debes culpar a los demás o a las circunstancias. Es bueno reconocer y aceptar que todos tenemos muchas capacidades, pero también limitaciones.